Bienvenidos a una nueva entrega de Carpool Científico, Ciencia en la Vida Cotidiana. Y tenemos una invitada de lujo. Nos acompaña Diana Carvajal. Ya te iba a decir, Dani, de un súper confianzudo. No, no, también me gusta Diana. Sí. Dianita. Todo me dice Dianita. Listo. Y bueno, estamos aquí en los Carpool Científicos del Les Paul, pero la Diany también es de Quito. Sí, pero ya está radicada aquí en Guayaquil. Pero bueno, ¿quién es Diana Carvajal? Bueno, mi nombre es Diana Carvajal, soy de Quito, viví ahí hasta que tuve 18 años y luego me fui a estudiar el Zamorano en Honduras. ¡Uy! Ahí estuve cuatro años. Escuela, colegio, ¿dónde les diste? Hice en el pensionado universitario. Ah. No sé si conocen. Sí, 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 claro. Por la avenida occidental. Sí, 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 claro. Por supuesto, vivimos por ahí. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, es un bonito sector. Nunca viví cerca de ahí, pero era un viajesazo, era ir al colegio. ¿Dónde vivías? Yo vivía en el Jardín del Valle, como que te vas a Conocoto. Madre de Dios, sí, era mirada. Y desde ahí te ibas al pensionado. Sí, desde ahí me iba al pensionado, ja. Sí, me iba loco también, ¿no? Sí, a mis papis les gustaba ese colegio. Esas son las cosas que hacían los papás, así como, bueno. Vos también viajabas de tu casa al colegio. Bueno, yo viajaba desde los dos puentes hasta el San Gabriel. Ah, mire, ese colegio queda cerca también del mío. Ajá. Caminando, sí. Exactamente. Pero bueno, ¿y qué estudiaste en el colegio? Bueno, en el colegio estudié físico-matemático. Físico-matemático. Ajá. Y mi papi, bueno, quería que siga químico-biólogo. Pero bueno, seguí físico-matemático, me gradué. Y luego pensar qué quería estudiar. Y pues me gustó el Zamorán. O sea, era una bonita opción. Mi mami tiene una finca. Entonces era como que, ah, a ver eso del producto desde el campo hasta que ya está en la percha, ¿no? Ah, finca. Ajá, entonces. ¿Y dónde era la finca? La finca de mami encafeada en los ríos, cerca de La Ercilia, entre Quevedo. Y, sí, entre Quevedo y la, bueno, es La Ercilia. Y no sé muy bien cómo se llama ahí. Pero sí es en los ríos. También es muy bonito. Y tiene cítricos. Mi mami tiene naranja y también tiene cacao. Ajá. Oh, mira. Sí. Entonces, como siempre, iba para allá. Entonces, por eso también me gustaba mucho como que el campo, la naturaleza. Desde niña estabas muy, muy adaptada a esos espacios. Exacto. Ajá. Y después ya me explicaron qué era el Zamorano. Me acuerdo, en ese tiempo había videos VHS. No sé si ustedes se acuerdan. Ajá. Sí, claro. Yo crecí con los VHS, Diana, y claro. O sea, entonces me dieron un video de esos del Zamorano. Y me acuerdo que, bueno, lo puse y cuando lo vi, dije, no, sí. Me acuerdo que también cuando yo era muy chiquita, no sé si ustedes veían el programa de la televisión. Sí, claro. Yo me acuerdo. Y Freddy Ehlers. Ajá. Con Selena Coloma, claro. Exacto. Y me acuerdo que Freddy Ehlers fue al Zamorano, ¿no? Y mostró todo cómo era el Zamorano. No sé qué. Y yo dije, uy, qué bonito. Ojalá que algún día pueda ir ahí cuando era niña, ¿no? Ya. Entonces, ahí cuando me pasó tres días en el colegio. Y dije, no, tengo que ir. Y ahí, pues, ya empezó todo ese proceso de dar el examen, de avistarse para el viaje. Y después, bueno, el Zamorano es muy bonito, ¿no? Dura cuatro años. Es duro. ¿Qué años tuviste en el Zamorano? Estuve en el año dos mil, de dos mil, de dos mil cuatro, dos mil siete. Óbvio. Ajá. Ah, entonces, ¿te graduaste al colegio en el dos mil tres? Sí, en el dos mil tres. Somos contemporáneos. Sí, afuera. Muy bien. Sí, chévere. Y, bueno, después ya me fue al Zamorano. Y en el Zamorano es el aprender haciendo, ¿no? Entonces, yo conocía la finca, el campo, pero nunca había ido a coger un machete, ni un asadón, ni nada de eso. Y ahí sí te toca, pues, te toca agarrar la tierra, cosechar las hortalizas. O sea, ir a ver los animales, sí. Y ahí, madrugar al ordeño, a las, ajá, íbamos a las tres y media, creo que salíamos de la habitación, bajábamos en bicicleta. Bueno, fue una experiencia increíble. Y de ahí, pues, me gustó agroindustria alimentaria, que equivale como ingeniería en alimentos. Entonces, ahí me metí en esa carrera, son los dos últimos años como que la especialidad. Sí, ¿verdad? Y, bueno, el Zamorano te abre las puertas, ¿no? Hay Zamoranos en todas partes del mundo. Sí. Y no hay un Zamorano que no esté con trabajo. Eh, bueno, hay notas. No, sí, todos tienen trabajo, pero yo sí. Exactamente, sí, yo creo que eso es como un indicador también. Oye, y tus papás te dijeron, sí, ándate nomás del Zamorano, porque, no sé, pues, no sé si somos de esa misma época en la que yo a esa edad les dije, me quiero ir a un kibbutz. Y estás loca. Y nos dice, ¿cómo te vas a ir a un kibbutz? Sí. O sea, a ti te dijeron, ándate nomás del Zamorano. O sea, mi mami sí. Era así como que mi mami sí, mi papá no, hasta el último. No, 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 no. Es más, un día como él trabaja. Bueno, mi papi es economista, pero en el área agrícola, ¿no? Entonces, él trabaja con muchos ingenieros agrónomos. Y un día, inclusive, me mandó a trabajar con un ingeniero agrónomo como para que vea. Y según él pensaba que no me iba a gustar. Ya. Pero en realidad me gustó mucho todo lo que hicimos. Me acuerdo que fuimos a ver las flores, las rosas, porque todo eso se ve cerca de Quito. Y por Cayambi, todo eso. Y en lugar de regresar así como que ya no quiero, regresé como que sí quiero irme. Ajá. Y mi papi sí fue. Yo creo que el que más sufrió cuando me fui fue mi papi, porque lloró un montón. Pero yo sí me fui contentísima, ¿no? Pero yo no sé. Feliz de la vida. Claro. Porque me vas a estudiar lo que quería. Una nueva experiencia. Una nueva experiencia. Yo tengo la pregunta del Zamorano. Mira, tengo uno de mis grandes amigos de Zamorano también, pero claro, él estudió en los años 90. Ah, ya. El hijo ahora está estudiando en Zamorano, ¿sí? Pero siempre lo que me han dicho son los apodos. ¿Qué apodo te pusieron en Zamorano? Sí, pues mi apodo era DT. Ajá. Sí, DT. Era Doña Teresa, que me parecía la esposa de un inspector que era de hace muchos años. Ya. Ajá, sí, sí. Y así es, así como una hermandad, tú llegas y bueno, se reúnen las colonias y te bautizan con tu nombre Zamorano. Correcto. Ajá. Entonces todos, no sé por qué, pero en verdad llegas de ahí y hay gente que se parece. Unos parecen que son hermanos, pero en realidad son hasta de otros países. Entonces les ponen el mismo apodo. Y por ejemplo, si hay alguien mayor con tu mismo apodo, tienes que decir que esa es tu mamá o tu papá. ¿En serio? Ajá. Pero qué divertido, porque creo que es una linda forma de generar comunidad. Exacto. De generar que es el compañerismo para poder desarrollar el trabajo conjunto. Sí, ajá, sí, la verdad que sí. Y después, bueno, yo, es bien fuerte porque piensas que es a las seis y media de la mañana o ajá, hasta las cinco y media de la tarde. Y, o sea, tienes que ir a desayunar a las cinco y media, almuerzos de las diez y media, dos y media, y merendabas a las seis de la tarde. Y los horarios súper cumplidos. Sí, súper cumplidos. Ahí uno aprende a ser puntual o te fuiste, porque también manejan esto de las faltas. Entonces cuando tú estás en primer año, tienes como que, no me acuerdo muy bien, creo que eran catorce faltas, pero si ibas a segundo año, ya tenías que acumular no más de diez faltas y así iban disminuyendo, ¿já? Ok. Entonces así se iban yendo compañeros, no solamente porque no rendían en clases, sino porque, por ejemplo, tenía un alacón o cosas así. Y eso, sí, sí es chévere, la verdad, porque conoces gente de todas partes, uno aprende que unas palabras que tú dices para ellos significan otras cosas totalmente contrarias. Oh, mira, claro. Ajá, sí. La cultura, claro. Sí, qué has aprendido. Y esa interacción de estar con gente de diferentes países también. ¿Qué es lo que te da vivir fuera, estudiar fuera? Estudiar fuera, bueno, primero, bueno, eso les decía, me fui emocionada, ¿no? Pero cuando ya fue viernes, sí sentí como, ¿qué hice? ¿Dónde estoy? ¿Cómo regresó? Control, se me, control, se me. Y en ese tiempo no había como eran los celulares, pues, que uno se chatea, se whatsappea, lo que sea. Messenger, messenger. Ah, messenger. Bueno, sí, ajá, vi el messenger. Pero mis papis no sabíamos saber. ¿Y el ese cup chat? Sí, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Creo que sí, ajá. Bueno, la cuestión es que sí es lindo porque es como que también pones a prueba que todo lo que puedas hacer, todo tu potencial. Porque uno piensa, bueno, ahora tienes que valerte por ti mismo porque tus papis ya no están para llevarte, irte a dejar el colegio, ni a recogerte el colegio, ni para solucionarte de nada. Pues, te toca solucionar todo a ti. Perfecto. Oye, qué interesante. Y entonces ya estando ya en Zamorano dijiste realmente ya después de eso, esto es lo mío. Yo quiero esto y realmente le encontraste como sentido a esto de esa vida en la finca, de la que tuviste como esa premia. Exacto. Y después, ahí todos los profesores son PHDs o máster, ¿no? Entonces, en ese tiempo yo no sabía que era un PHD ni un máster, ni nada, no, porque yo me graduaba. Uno quería ser ingeniero nada más. Y después, bueno, cuando fui a agroindustria conocí a una profesora mía que se llama Adela Acosta, entonces me pareció increíble porque ella era súper joven, había estudiado en Estados Unidos, su doctorado y todo, manejaba la planta de cárnicos, entonces yo dije, uy, quiero llegar a ser como ella. Entonces, ajá, entonces de ahí te dan varias oportunidades de hacer pasantías fuera, si es que pasas en inglés y todo eso, entonces ahí ya fue, y si tienes buen promedio, entonces ahí me fui a Ohio de pasantía. Ohio State University. Ajá, sí, pero en un programa de Ohio que tienen que, de empresas de gente ex graduada de Ohio, también puedes tú ir y hacer las pasantías entre la universidad y la empresa. Entonces ahí fui a una que era, justamente había un zamorano ahí, una zamorana, y ella me llevó allá. Y fue una bonita experiencia, era una empresa que hacía, extraía las esencias de las frutas para tener sabor y olores. Entonces fue, ajá, y bueno, era muy, muy, fue muy bonita eso. Lo único feo de Ohio es que hace muchísimo frío, porque te vas de pasantía entre enero y mayo. ¿Y en plan invierno? Ajá, horrible, la nieve. El helado, venir a mayo, helado. Sí, helado. Y empiezo la primavera también. Ajá. Creo que hizo sola el día que me fui. Oye, pero bueno, luego ya terminaste la zamorana y volviste a Ecuador. Sí, volví. Bueno, en zamorano ya había conseguido un trabajo para irme fuera, pero cuando vi a mi familia el día de la graduación dije, no, yo me tengo que regresar a mi casa. Entonces me regresé a Ecuador y ahí tuve la oportunidad de trabajar en una cadena de alimentos, de esa comida rápida, pero estaban haciendo su planta de procesos y todo eso. Entonces fui allá y empecé a trabajar de jefe de producción. Oh, qué lindo. Entonces, ajá, fue una bonita experiencia. Bueno, tenía yo ahí 22 años, me había recién graduado y todos los operarios eran hombres. Ándale, ¿cómo te fue con eso, jefa? O sea, bueno, yo siempre estoy sonriente y bien amable, ¿no? Pero como que sentí como que no les, o sea, no les gustó que venga una chica mujer y encima más tan joven. Tan joven, claro. Ajá, entonces sí, un día. A decirles lo que tienen que hacer, claro. Exacto. Entonces yo al principio solo estaba viendo los procesos, cómo hacían el aseo y todo eso. Entonces yo como venía del Zamorano, pues a mí no me daba miedo meterme a limpiar, a cortar. A hacer las cosas, ¿no? Ajá, y yo me metí a cortar a todo para entender los procesos como eran. ¿Cómo llegamos a la Dianita del año 2022? Ya. En la cual es profesora, o bueno, ¿cómo decidió descubrir, o cómo descubriste tu vocación docente? Docente. Ah, la vocación docente. Exacto. Bueno, siempre me gustó compartir, ¿no? Y les decía que en el colegio, en Zamorano y en Liceana siempre estudiaba en grupo y me gustaba explicar a mis compañeros. Y en el laboratorio también me encantaba cuando, por ejemplo, ya era PhD estudia, a los que venían al laboratorio explicarles todo. Porque era como que lo que a mí me hubiese gustado que me expliquen cuando yo era, cuando yo... Sí, exacto, sí. Porque a veces no te explican tus compañeros. No, no te enteras. Ajá, no te enteras. Ajá, sí, yo no hubiese tenido una compañera de Nepal que prácticamente fue como que la que me enseñó todo el laboratorio. O sea, no hubiese casi que avanzado mucho, ¿no? Entonces, sí, me gusta transmitir lo que sé, me encanta leer mucho y tratar de transmitir eso que les guste la lectura y todo eso. ¿Y cómo viniste a Guayaquil? ¿Qué haces aquí? ¿La diarita quiteña? ¿Todo de la finca? Bueno, vine a parar a Guayaquil. Bueno, ya cuando estuve haciendo mi doctorado, cuando inicié, le conocí a mi esposo. Entonces había... Ah, el amor te trajo el Guayaquil. El amor me trajo a Guayaquil, ajá. Pero él es ingeniero civil y estaba estudiando allá también en Lisiana. Un día nos encontramos en una de esas que hacen para estudiantes internacionales. Te pones aquí el nombre y el país. Ajá, ¿no? Entonces, él estaba con una chica de España y ella le dijo, mira, mira, ahí están unos que dicen Ecuador. Entonces, de ahí le regresamos a ver y nosotros, hola. Y ahí empezamos a conversar, ¿no? Entonces, también nuevamente, que como era nuevo, yo le dije, ah, sí, necesitas ir al super, al Walmart o quieres ganar. Avísame, yo sé dónde, yo te ayudo. Pero con el espíritu de colaborador, de colaboración. Las confraternidades que uno encuentra o se coloca igual cuando uno va a vivir fuera, Pablito, ¿está bien lo sabemos? Sí, sí, sí. Claro, sí, y nuevamente eso de que cuando llegas no sabes nada y quisieras que alguien te ayude, ¿no? Entonces, ahí fue eso. Y ahí le acompañé a sacar la licencia, empezamos a conversar más, a salir y pues ahí nació el amor. Pablito. Sí, pero él regresó antes que yo porque él estaba haciendo la maestría y en cambio yo ya estaba en el doctorado. Y de ahí nos tuvimos un amor a distancia como de un año y medio. Ajá. Y de ahí ya cuando ya me gradué, ya pues era la decisión quedarme aquí o regresarme por, por, con mi novio, ¿no? Ya. Entonces dije, no, pues yo me regreso porque también quiero ser familia y estoy enamorada. Entonces, ahí me vine acá y de ahí, gracias a Dios, vine aquí a Les Paul. O sea, creo que todo se puso, se puso en orden sin querer. Cuando las cosas tienen que ser, son. Exacto. Ajá. Y bueno, yo hice un saldo también en la maestría. Yo les contaba que trabajaba con células, pero después quería ver el paso más allá. Entonces, en el doctorado ya busqué un profesor que en cambio hacía animal status. Entonces, entré con él y trabajé con animales y ya pasé del departamento de food science al de nutrición humana. ¡Wow! Ajá. Entonces, ahí también fue muy bonito. Y justo llegué aquí y estaba iniciando la Facultad de Ciencias de la Vida con la carrera de nutrición. Entonces. O sea, caíste como anillo al dedo. Exacto. Así como que el destino estaba así para que sea así. ¡Qué bien, ¿no? Ajá. Y ahí ya te quedaste aquí en Guayaquil. Y ya me quedé aquí en Guayaquil. Ya son siete años. Este. Y me gusta, me gusta mucho. Súper calmada la vida aquí. El campus es hermoso. Uno puede ir caminando y ver un osito hormiguero, por ejemplo. ¡Oh, no! Un perecioso. Como decía Carlos de Bellana, eso. Sí, pues ver una serpiente. Todo. Ajá. Es muy bonito. Es una universidad que está dentro de una zona protegida y que por lo tanto pues permite ver una diversidad de animales aquí mismo, ¿no? Estamos, todas las entrevistas estamos aquí haciendo en el campus, dentro de la SPOL. Estamos recorriendo. Pablito, vas a quedar muy, muy emocionado que vas a querer volver de tanto que hemos recorrido. Y vamos a recorrer la SPOL. Sí. Y en la actualidad, ¿cuál es tu línea de investigación, Anita? Bueno, yo estudié nutrición humana molecular. Así estudié en animales. Mi especialidad era el microbiota, ¿no? Entonces, ¿cómo cambias según lo que vas a hacer? Las dietas. Las dietas. Ajá, entonces aquí he tratado de hacer como que la conexión de lo que estudié nutrición humana molecular, pero también con ciencia de alimentos. Y ahí va esta cuestión de la inocuidad. Entonces. La inocuidad alimentaria. La inocuidad alimentaria, pero también me interesa mucho, este, cómo eso te puede afectar tu estatus nutricional. Entonces. Y no somos conscientes de la inocuidad. Ajá, no somos conscientes de casa. Por ejemplo, hago muchas encuestas, he ido al campus, o sea, por ejemplo, aquí he ido a Montesinaí, e inclusive a las poblaciones fuera de Guayaquil, que igual pertenecen a Guayaquil. Son unas comunidades de Don Goyo, no sé si han escuchado, antes de llegar a la isla Poná. No. Son caceríos. Ajá, y no tienen agua, no tienen luz. Este, cómo, ellos viven inseguridad alimentaria, porque encima el suelo, pues no pueden, como que cultivar muchas cosas, y el solo hecho de no tener acceso a agua potable, este, afecta muchísimo, ¿no? Ajá, entonces, por ejemplo, en Montesinaí, que es mi proyecto de investigación, el, como que el más importante, tengo ahí un grupo de personas, de, de familias, hemos medido a los niños, y aquí hubo algo interesante, les hice yo las encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas en inocuidad e higiene personal, y muchas cosas que ellos piensan que son prácticas válidas, son prácticas peligrosas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, lavar los huevos, no poner los huevos en el refrigerador, lavar la carne antes de prepararla, ajá, la forma en cómo descongelas los alimentos, y ahí viene esa conexión, ¿no? Que les hicimos la evaluación a los niños, este, en cuanto a peso, talla, también tuvimos la oportunidad de hacerles exámenes de sangre y de parásitos, etcétera, y va, los niños que, que tuvimos, el 75% tenían, siempre nos decían, tenemos muchas diarreas, las mamás decían, tiene diarrea, tiene diarrea, ajá, les dimos la prueba de los parásitos, y eran parásitos asociados a la falta de inocuidad y el consumo de agua en los seguros. Pero bueno, expliquemos de la gente, ¿qué es la inocuidad alimentaria, no? Porque la gente necesita decir, bueno, ¿y esto qué es, no? Y está relacionado, ¿no es cierto?, a la, a, a, a cómo los alimentos los, los procesamos, los, 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 los conservamos, ¿no es cierto?, todo esto, ¿no? Claro, es mucho, las personas lo asocian más con la industria, ¿no?, entonces es, es asegurar que el producto tiene, no, no va a hacerte a ti enfermarte, y tú vas a poder obtener todos los, los nutrientes o la energía, lo que tú esperas de ese alimento, ¿no?, pero que no debemos lavar la carne. Esa es la pregunta del mundo, eh, porque siempre estos, estas, estas prácticas son pasadas de forma vertical, o sea, tú le viste hacer eso a tu abuelita, le viste hacer a tu mamá, tú, ellos no van a hacer algo que te pueda causar daño, ¿no?, bueno, la carne debemos comprarla en un lugar que, o sea, nos digan que cumple con, con los, con las medidas sanitarias, ¿no?, la carne ya viene con una cantidad de micronismos que son los que no nos van a hacer daño, entonces al momento que tú, bueno, la descongelas mal, no la pones en el refrigerador, sino que la dejas sobre el counter, eh, que se descongela, etcétera, y luego vienes tú y le lavas, ¿no?, entonces el agua es otro, estás introduciendo un riesgo por disminuir otro riesgo. ¡Ajá! Exacto. Y aparte, cae el agua sobre la carne y ¿qué pasa?, salpican, ¿no?, ¿cierto?, y tú ni siquiera te das cuenta, y va alrededor, ¿no?, de todos los mesones, y luego vienes tú y por ejemplo pones o tu mano y luego tocas un alimento y te lo comes, o pones ahí mismo, pones otro alimento y ya se contamina con esos micronismos que quizás estaban en una cantidad pequeña, pero ya pues como va pasando el tiempo, la temperatura, la humedad que hay alrededor, va creciendo súper rápido. Sí, pero entonces todas y todos deberíamos haber una cuidada alimentaria para poder conservar mejor los alimentos en la casa, ¿no? Ajá. Ya viene el día mundial del recalentado, que es el 25 de diciembre o el primero de enero, ¿no? Que la gente, no, pues, pero... ¿De verdad es eso? No, yo estoy diciendo que es el día mundial del recalentado. ¿Cuál es el día? Ah, el 25 de diciembre. ¡Ay! ¡Madre de Dios! Nadie, nadie nos comió recalentado. ¡Qué lento! ¡Qué lento! ¡Qué lento! ¡Qué lento! ¡Qué lento! Entonces, claro, por ejemplo, en el 24, ¿no es cierto? Que ahora que vamos a tener después de dos años de pandemia, ¿no? Capaz, bueno, los mega festines. La gente, claro, al siguiente día come el recalentado, ¿no es cierto? Pero quizás no lo estamos guardando bien, ¿no es cierto? Y es como ese recalentamiento lo que nos puede incluso hasta afectar, ¿no? exacto, o sea bueno cuando hacemos estas encuestas la gente piensa que la si, estamos haciendo una serie de entrevistas de investigadores del esporte, si el carro en Moncayo si tenía conocimiento si, estamos todo el día hasta las 6 de la tarde tenemos la entrevista, y mañana igual si nos vean saben, este carro es un gracias, estamos bien cuidados bien cuidados, es parte de la entrevista, no nos va a pasar nada y aparte está el UPC pero entonces no sabemos eso, entonces digo bueno, comemos todo lo que se produjo el día anterior, se cocina y todo así y no lo hacemos bien, o sea nosotros podemos guardarlo, pero debemos saber cómo guardarlo, entonces por lo general ¿qué pasa? terminas la cena y haces la sobremesa, y la comida queda en medio, entonces deberíamos en realidad guardarlo inmediatamente en el refrigerador en los tapas sí, ajá, súper hermético y también hay lugares específicos en el refrigerador donde debes guardar las sobras por ejemplo, en la parte superior ¿por qué? porque si en la parte superior no le va a caer nada, o sea, por ejemplo si estás descongelando una carne dentro del refri y empieza a gotear, eso le puede caer encima al producto que haces cocido ajá, mira tú sí, por eso yo me paso posteando esas cosas en Twitter ¿sí? qué bien ¿cómo estás en Twitter? para que te sigamos bueno, ahí estoy como Diana Wio, pero sí, ajá, Diana Wio Diana Kito perfecto sí, y Diana y no cuidar me pusiera yo es la verdad, ¿no? en Instagram sí me creo un Instagram, pero no lo he movido porque como tengo tres hijos estar posteando cosas y eso fue en el trabajo esto de ser mamá, esposa, profesional docente, todo ¿cómo combinas todas estas dianas que hay en ti? yo creo que eso es lo que me hace bien vivir aquí en Guayaquil y que no se en Quito, por ejemplo porque aquí en Guayaquil esta zona es increíble porque está mi trabajo a cinco minutos está mi casa y bajo un poquito más y ya está la escuela de los niños pasa algo, puedo salir corriendo y no me va a atacar el tráfico por ejemplo ya, ajá estás viviendo una burbuja exacto siento que vivo como en el Zamorano otra vez tienes todo cerca tengo todo cerca, sí está el súper el cine y tu esposo también trabaja cerca sí, mi esposo trabaja cerca él tiene un laboratorio de suelos es ingeniero civil y también queda aquí en un mapa sin oeste que queda super cerquita ajá, entonces sí me encanta me encanta esta zona y ahí trato de hacerle todo y también toca trabajar por las noches que en el día una de las prácticas que yo he visto para guardar los alimentos es que a veces les pones en el papel ese en el plástico film en el plástico film ¿está bien? ¿está mal? depende qué vas a guardar pero mejor si tienes un tupper grande y lo puedes tapar ¿de vidrio o de plástico? preferiría de vidrio porque el plástico se corta y ahí también puede caber yo creo que siempre prefiero los tuppers de vidrio antes que los tuppers y uno piensa que cuando comes en casa estás más seguro que comiendo en la calle que solo te enfermas si es que comes en la calle pero no es así también en casa hacemos prácticas no muy peligrosas por ejemplo cuando uno va al super maxi eso les digo a mis estudiantes cuando uno va al super ¿qué es lo primero que ves que la gente tiene en el carrito? y que anda paseando por todo el sur los congelados el que es solamente los lácteos hay un orden bueno algunos supermercados de aquí no están organizados de la forma que deberían por ejemplo deberían estar esos congelados y fríos no sé si han visto en países de afuera que están alrededor ¿no? y en medio están los pasillitos con los otros estoy pensando en el super maxi que yo voy que es el del bosque y ese sí tiene los congelados en el último en el último pasillo pero no todos lo tienen exacto por ejemplo si vas al de aquí que quedas cerca pues no es así lo primero que tú encuentras cuando coges del carrito es el lado de donde están los jamones todas esas cosas y los congelados entonces tú coges esos productos y estás ahí vaciándote en el super como una hora y esos alimentos y una hora más en el tráfico hasta llegar a la casa exacto entonces bueno deberíamos saber ese tipo de cosas no perder la cadena de frío ajá imagínense ahora las poblaciones de aquí de Guayaquil que son las periféricas que yo les comentaba no tienen ni siquiera agua potable entonces ellos a veces pueden tener buenos conocimientos pero sus prácticas son negativas porque pues tienen ciertas barreras entonces por ejemplo cosas interesantes que he visto cuando hago este tipo de estudios es que por ejemplo la gente sabe que hay que hervir el agua para poder consumirla ¿no? porque ellos consiguen en el agua del tanquero pero cuando hablamos empezamos a hablar de las barreras nos dicen no, no puedo no la hiervo la verdad es que me la tomo así directo al tanque porque si no gastamos gas y el gas tiene un costo entonces ajá y por ejemplo ellos saben que hay que lavar muy bien el tanque y bueno en este proyecto me estoy yendo más allá y porque cogimos también las muestras de agua porque dije o sea es falta de manejo de bien los alimentos y el agua entonces fuimos a hacer las muestras de agua y las muestras de agua también hay y este salen un montón de cosas que tenemos que entonces enseñarles a la gente cómo y cómo hacer la limpieza y proveerles de las cosas no tenemos que tomar el agua de la llave exacto bueno si es mejor porque la gente es así como en algún lugar si no pero es que es agua potable entonces tomemos nomás el agua de la llave y así como la tubería y todo la tubería exactamente o sea y es igual núcleo urbano que el núcleo rural claro en Quito en Guayaquil no puedes hacer tap water o sea no oye pero bueno después de todas estas prácticas de inocuidad alimentaria que tú me cuentas entonces en tu casa se desarrolla muy bien o no sí 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 claro que sí estoy media la señora que nos ayuda creo que al principio no me creían no estaba media regacia pero ya ha ido cambiando pero es que uno ve en su casa por ejemplo mis hijos pequeños empezaron a tener diarreas muy seguidas entonces dije aquí está pasando algo y bueno ahí yo le di mi capacitación a la señora exactamente y dejaron de enfermarse pero como digo todas y todos deberíamos haber diendo cuidado alimentario y no hay cursos así como dirigidos a la población en general no 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 por ejemplo en otros países hay campañas fuertes porque es parte de estas de cuidarte porque nutrición también es prevenir entonces no hay mucho y por eso yo trato de poner en el en el twitter comentar cuando me preguntan comento mucho ajá las personas más grandes quizás las abuelitas no les gusta te gusta te gusta hacer divulgación entonces sí sí me gusta creo que ese empecé cuando empezaron a lavar los alimentos con cloro en la pandemia es tremendo eso a ver cómo estás en twitter sí como Diana huyó Diana huyó por favor ahí para tenerte en mi lista de preferidos porque es bueno saber estas cosas de mi ciudad fíjate los tuppers que nos dicen yo soy fanático del plástico yo soy fanática de los tuppers de mi hija no seguir ponte ponte seguir claro esa maravilla claro es bueno porque te digo yo soy fanático del plástico en mi tupper mal ya los voy a tirar todos claro oye pero bueno que nos contaba muchas cosas pero ahora bueno vamos a que nos cuentes un poco más de ti también la comida favorita mi comida favorita el hornazo no lo cambias y aquí si hay hornazo no aquí no hay hornazo o sea tengo que ir siempre te voy a Quito y lo peor es que cuando quiero comer en Quito también nunca hay tiempo pero bueno me encanta el hornazo y el jaguar loco me encanta ya bueno también no hay jaguar loco no 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 o sea mejor toquen ir a la por temas de inocuidad alimentaria mejor me voy a comer en Quito bebida preferida mi bebida preferida bueno me encanta tomar agua y también está mal pero me encanta la coca cola si la coca cola es mi es como que no sé me siento así que quiero algo que me dé la chispa de la vida en cocteles en cocteles bueno bebidas espirituosas ajá me encanta mucho el vino me encanta el vino y algunas cervezas pero las cervezas oscuras me gustan más que tienen como más cuerpo ajá tienen otro no son oye y la gente que hace las cervezas artesanales si practica inocuidad alimentaria esperemos que sí esperemos que sí es que deberíamos practicar todos en casa y todo eso oye yo te animo a que deberíamos hacer unos tips diarios ajá de cómo qué no hacer en la casa ajá las cinco cosas que como tú dices esto es básico exacto qué no debemos de hacer en la casa nunca jamás nunca jamás dejar descongelando la carne encima del mesón por ejemplo ok buena un día para el otro yo lo hago qué vergüenza un platito ajá puedes ponerlo como tú dices de un platito para que los jugos se mantengan ahí no se rieguen y ponerlo en el refrigerador el día anterior o sea cambiarlo del congelador al refrigerador ok como que planificarte no de golpe romper la cadena de frío exacto tampoco ponerle para descongelarle a veces le ponemos bajo chorro de agua y le ponemos en contacto directo con el producto quizás si le ponemos en un hermético como por ejemplo el Ziploc ajá y ponemos con agüita caliente se puede descongelar bien pero que es hermético que no toque el agua con la carne que más la gente también quiere lavar todo para guardar en el refrigerador bueno ahí también tenemos que saber cuáles son las frutas que sí deberíamos este lavarlas previo a guardarlas por ejemplo las fresas y las frambuesas la gente las quiere lavar súper bien para guardarlas en el refrigerador pero igual tú las abres y ya se ponen rapito mohosas deberíamos comprarlas para consumo inmediato por ejemplo si es que te gustan frescas y ya se me ha ido 告訴 por ejemplo y ya se ponen y ya se ponen en el refrigerador en el refrigerador en el refrigerador y ya se ponen en el refrigerador Gracias.